Cada vez que pienso En el tiempo que perdí En la escuela tontamente y sin rendir Nadie me enseñó a comprender El presente, el pasado y el futuro Todo era memorizar Para luego volver a repetir Y es que los tíos Mi generación Generación perdida Mi generación Generación perdida Mi generación Pasaron años y cursos Y al instituto fui A rienda suelta Siempre libre para decidir Allí conocí Los litros Los petardos y a Evaristo Siempre en los parques por ahí Tirao Con los colegas Pasándolo bien Intentando encontrar Lo más interior Mi generación Generación perdida Mi generación 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 Perdida 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video